El país lo que quiere es la paz, porque no somos conscientes de eso, ya no hay una cuestión Entre el sí o el no, ve a la gente que estaba por la guerra, a través de esta misma asamblea que nosotros estamos haciendo aquí Ha quedado realmente digamos aplastada frente a un proceso que no lo detiene nada y es la paz para Colombia Yo lo sé Aquí considero que quien se oponga a esto racionalmente Nosotros creemos que los acuerdos son una herramienta de movilización donde los ciudadanos van a participar y van a hacer que se cumplan Es la ciudadanía la que va a hacer que estos acuerdos se cumplan Los reconocimientos diurnos y nocturnos fueron determinantes en la inteligencia Bayron